Hola amiguitos, aquí voy a enseñar unos peces que me han regalado y aquí están, miren. Si pueden ver, son cuatro, pero el otro está ahí, uno está ahí, dos, tres, cuatro. Me han regalado cuatro y tengo unas peceras para ellos. Como ven, lo pueden ver, están bien grandes por el agua y bien chiquitos por arriba. Pero los lagos nacen bien diferentes. Como ven, tienen branquias que se les ayudan a respirar bajo el agua y escaman que les ayudan al nadar. Estas aletas les ayudan a nadar y tienen sensores distancieros para curar salud. Ellos comen alimentos para peces, lo pueden encontrar en tiendas o en los hospitales de animales. Ahí no pueden encontrar. Si quieres seguir viendo más videos míos, pues suscríbete y activa la campanita para no perder ningún video. Adiós amiguitos. Suscríbete a este canal que arde. Dale like y suscríbete a este canal brilloso. ¡No! ¡No! ¡Otro, otro, otro! ¡No me enteré! Recuerda que tienes que estar suscrito y comentar un video para que en el próximo video o historia te ganes un saludo de nosotras. Suscríbete a este canal. ¡Dale like! Por favor, suscríbete al canal. Puedes vernos en la tele en YouTube. Si te quieres ganar un saludo, comenta en un video. Y comenta en el de qué país eres. ¡No! ¡chuckle!